Llevando el tribal a otro nivel Shake the booty, no me digas porque si te pongo mal Shake the booty, no me insistas porque me pongo a perrear Never call me, mami, porque sé que no te va a gustar Aquí manda la cabuna, guía, guía, guía Shake the booty, shake the booty, shake the booty Give me body, give me más Shake the booty, no me digas porque si te pongo mal Shake the booty, no me insistas porque me pongo a perrear Never call me, mami, porque sé que no te va a gustar Aquí manda la cabuna, guía, 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 guía Shake the booty, shake the booty, shake the booty Shake the booty, shake the booty Give me body, give me más In mi body, give me más Shake the booty, shake the booty 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 Tec Trilax, una nueva ola